¡Hola! Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Rainbow Six y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones vamos a echarle un vistazo a lo que es el pase de batalla de Rainbow Six así es de que, pues bueno, para no tardarnos tanto, vamos a comenzar de manera inmediata, ya saben que el pase de batalla lo pueden desbloquear con 1200 R$, bueno, es que no, son créditos R6, bueno, en fin, es algo similar, ¿no? la cuestión es de que lo puedes desbloquear con 1200 créditos R$6 y pues bueno, obviamente al momento de desbloquear el pase de batalla también estarías desbloqueando a lo que es el nuevo personaje creo que ya de alguna manera, ya todos, bueno, ya todos estamos enterados de la nueva forma de poder desbloquear ya sea bien a los nuevos operadores sin necesidad de tener que comprar lo que es el pase de año, así es de que, pues bueno, vamos a echarle rápidamente un vistazo chicos y pues bueno, yo anteriormente ya lo había visto precisamente porque no me quiero tardar muchísimo y la verdad es de que no entiendo por qué siguen haciendo lo mismo la gente de Ubisoft, en serio, o sea, de verdad que no entiendo por qué a todos los operadores siempre les quieren meter la misma, la misma skin o la misma, ¿cómo se llama? la misma máscara, por así decirlo de alguna forma, el mismo accesorio de cabeza, ahorita lo vamos a ver señores y pues bueno, de primeras a primeras, pues bueno, ya sabemos que en el momento de que desbloquees lo que es el pase de batalla pues bueno, automáticamente ya te va a dar lo que es el personaje junto con su bundle así es de que, pues bueno, creo que de alguna manera su bundle, pues está, pues está buenardo, está buenardo tampoco no es como que esté muy pinche, pero yo estaba escuchando por ahí que el personaje está muy roto porque, pues bueno, obviamente te arroja lo que es la vida independientemente de si estás en la parte de arriba o en la parte de abajo, no sé si ya lo hayan corregido, si ya lo corrigieron, espero me lo puedan dejar aquí abajo en los comentarios, que ya saben que siempre me gusta leer sus opiniones y pues bueno, obviamente sus comentarios vale, vale, luego después tenemos lo que es esta skin que creo que esta skin chicos, es de lo mejorcito, sinceramente y es para frost, lo cual está súper genial la verdad es de que la skin me gusta sinceramente la skin me gusta, o sea, me agrada los colores pero pues bueno, como siempre lo he dicho la verdad es de que a mí me gustan mucho los colores vivos o sea, que los colores se vean así súper vivos en las armas, ¿no? o que por lo menos combinen entonces este, pues bueno, yo le daría así como que un 5 de 10 pero, pues bueno, obviamente ya saben que en gusto se rompen géneros así de que, pues bueno, hay quien le guste lo que es la skin y hay a quienes no, y pues bueno es a lo que me refiero, mire, ven por ejemplo, este tipo de accesorio que se llama escamas oculares la verdad es de que este accesorio se lo quieren poner o sea, nada más porque no pueden pero de verdad se los quieren poner a todos los operadores y eso no es de hoy eso es ya de varios pases de batalla desde que empezaron a implementar los pases de batalla siempre es lo mismo siempre, siempre, siempre esto siempre le quieren o sea, digo, si no es un color o si no es una skin completa o algo o le cambian nada más el color o le cambian o nada más se lo quieren poner a todos los operadores y ahorita lo vamos a ver por ejemplo, lo que trae la mascada que la trae Valkyria la mascada que trae Valkyria esa mascada, chicos ha pasado por infinidad de colores ha pasado por anaranjado con gris ha pasado por lo que es creo que color con rojo, blanco y gris ha pasado ahora con este color de verde en la temporada pasada creo que en el pase de batalla de la temporada pasada también lo pusieron con color verde y todo o sea, la verdad es de que ni siquiera se ve que se esfuercen tantito por hacer algo cosas diferentes pero bueno y luego tenemos a mi novia la Frost ay madre mía Frost ay madre mía Frost la verdad es de que pues bueno, yo creo que se rifaron con la cara de la Frost sinceramente chicos es la primera vez, creo que es la primera vez que ponen a la Frost sin ningún artilugio que le tape la cara o por lo menos yo hasta donde recuerdo ah no, verdad porque también está también está la Frost esta que es así como que tiene rastas y ese pedo, ¿no? oigan, pero aquí se ve mucho mejor que con las rastas sinceramente además de que pues bueno, obviamente creo que el traje que trae puesto es el mismo, ¿no? o sea, es el mismo que normalmente tiene nada más le quitaron lo que es el, lo que le tapaba la cabeza creo que la Frost de rastas está mucho más chida junto, bueno que básicamente la Frost es un bundle déjenme les comento la Frost de que trae rastas es un bundle ya que también sus trampas vienen modificadas o vienen con algún tipo de skin otro paquete y luego tenemos a lo que es otra vez Frost con lo que es este uniforme que la verdad me gusta sinceramente me gusta no es así como que de mi estilo así como que muy llamativo ni nada pero pues está guapetón sinceramente está guapetón está coqueto la verdad es de que si me agrada bastante y pues bueno digo por lo menos creo que esta es una de las cosas que también vale la pena después tenemos ay madre mía mi esposa ay madre mía mi esposa después tenemos aquí lo que es el moño improvisado que pues bueno obviamente ya le ponen aquí a mi esposa IQ que la extraño bastante vale la extraño bastante porque ya tiene años que no vengo a Rainbow Six a jugar juego de vez en cuando y la verdad es que se le ve chido se le ve chido ese moño improvisado o bueno ese diseño del cabello se le ve muy muy chido además de que ella está preciosa chiquita entonces pues bueno ya después señores tenemos lo que es esta skin que la verdad siento que esta skin si vale bastante la pena a mi me gusta me encanta muchísimo esta skin y yo soy de los que suele usar constantemente y mucho a lo que es el personaje de Buck o de Buck como le quieran llamar entonces la verdad a mi en este tipo de skin chicos a mi si me gusta bastante la verdad esta muy guapo este skin pero obviamente no me voy a comprar lo que es el pase de batalla porque pues bueno obviamente obviamente pues bueno este no lo suelo jugar constante entonces no valdría la pena después tenemos para Yana tenemos lo que es esta y volvemos otra vez a lo mismo ven y volvemos otra vez a lo mismo del antifaz que pues bueno o sea es que porque siempre tienen que poner el mismo antifaz para muchos operadores yo la verdad no lo haría bueno aquí nada más porque le recogieron el cabello y se lo pusieron así como que estilo vikingo pero pues bueno la verdad a mi en lo personal pues no no me gusta no me llama la atención sinceramente de la de la caspa y el skin de lo que es mi esposa IQ vale lo que es la skin de mi esposa ay wow este la skin de mi esposa IQ que la verdad o sea digo en ese aspecto si esta guapetón la verdad si me gusta y pues bueno obviamente este aspecto junto con lo que es quitándole la como se llama en que nivel vamos perdón en el 31 ese aspecto y poniéndole esto ay padre ay padre ay padre vale perfecto entonces pues bueno ya tenemos aquí luego otra vez señores obviamente seguimos aquí vale estábamos aquí en el aspecto de la IQ premium mismo premium esta la skin que la verdad esta skin si me gusta que es tanto que es tanto para el compi ay maldita sea wey bueno en este caso es para mi compi el chino que es lesion de ese si me acuerdo porque normalmente siempre juego con él entonces como pueden ver aquí es el único que tengo desbloqueado y ese todavía no pero bueno en este caso es para lesion y para el otro compi rompe muros que tan maldita sea wey maldita sea yo no me acuerdo de sus nombres crack pero bueno en fin ahí está chicos vale esta skin también está guapetona esta si me gusta y obviamente supongo que aquí bueno no sé si este sea así como cuente como un cargador o un contador de las balas la verdad es de que no lo sé pero si es un contador estaría genial la verdad pero sinceramente como está del lado izquierdo entonces no se va a ver tenemos otra nueva skin que esta skin también está guapetona y es para mi esposa IQ vale también está pues está más o menos guapetona digo la verdad eso tipo de diseños que les ponen así como raspados rayados y todo ese pedo como que siento que no está chido confío la neta wey como que siento que no está chido no sé ustedes como les vuelvo a repetir ahí sus comentarios y opiniones pero no sé como que siento que esto hace que se vea mal no pienso que deberían de ponerlo bien wey o sea que no se vea ni desgastada la arma ni nada pero bueno al fin y al cabo por lo menos se defiende más que las otras armas que son de color verde en el nivel 44 ah miren aquí está Oryx se llama el compa el compa se llama Oryx que aquí le ponen su casco de bicicleta que supongo que es para que pues bueno no le cause daño cuando rompe las pinches paredes entonces la neta en la neta o sea es que de verdad chicos de verdad es todo el ingenio que tiene la gente de Ubisoft es que no me la creo wey y después del premium otra vez tenemos a lo que es Thermite con lo que es la misma skin color verde ojo chicos ojo que quede super clarísimo que esta nada más es la skin de acuerdo del cuello para abajo esta parte del accesorio de cabeza ese yo lo tengo por eso y como lo tengo equipado con ese skin por eso me aparece este accesorio de cabeza pero no es que venga con ese accesorio de cabeza de acuerdo entonces luego seguimos con esta que también esta skin está preciosa esta si me encantó miren ven pero es lo que les digo ven aquí no le ponen ningún rayón ni que está desgastada ni nada de esas madres entonces la verdad hace que la skin resalte bastante los colores están magníficos creo que contrastan perfectamente pero lo único malo es de que volvemos a lo mismo es para Tachanka y para Capcom personajes que realmente no suelen utilizar mucho los jugadores sinceramente tenemos al señor al señor Capcom con lo que es este skin que la verdad está guapo la verdad me encanta me gustó mucho la skin sinceramente chicos creo que es otra de las skins rescatables dentro del pase de batalla está muy muy chulo pues chicos tenemos otro colgante jaja whatafuck con la rata uy esto si queda perfecto para aquellos chamacones come queso y después tenemos de nuevo al señor bandit señores la cara del señor bandit madre mía crack la cara del señor bandit que creo que nadie la conocía si mal no me equivoco nadie conocía la cara del bandit ah si verdad en uno de los bundles que son este bueno que son los elite si sale el pinche bandit que ya está medio rucón la verdad yo no recuerdo verlo tan rucón pero bueno en fin tenemos lo que es este accesorio de cabeza y luego tenemos lo que es esta arma para la escopeta de ELA maldita sea para la escopeta la verdad está guapísima la verdad me gusta muchísimo y pues bueno sinceramente está muy muy guapo y después tenemos el casco del señor tachanka por lo menos creo que también es de lo rescatable sinceramente creo que es de lo rescatable chicos creo que el casco está magnífico me encanta me gusta muchísimo lamentablemente es para el tachanka que normalmente son muy pocos los jugadores que suelen utilizarlo la verdad después tenemos lo que es otra skin esa si vale la pena para lo que es el señor Sam Fisher y pues bueno bueno Sam Pescado y después también para lo que es el arma de bandit esta arma está bueno esta skin está chulísima me encantó bastante y creo que también son de las skins rescatables para armas después tenemos otro peinado ceniciento peinado ceniciento de la thunderbeard ah no perdón esa es de la nomad what the fuck wey que pedo con su cabello ahí con caspa y el pedo wey no más que show señores no más wey que pedo ahí con su cabello con caspa wey what the fuck y tenemos la cara del señor Thatcher toda manchada cuando recién salió de arreglar la nave yo creo o la moto no sé qué chingados andaba haciendo y le quedó toda la picha cara tiznada wey y después tenemos otra vez al señor Capkan con este accesorio de cabeza lo cual está súper genial está guapísimo este accesorio de cabeza del señor Capkan la verdad son otra de las skins también rescatables y después tenemos aquí lo que es la bandita cinta absorbente de lo que es la señora Ella que la verdad siento que Ella también es así como que le quiten la gorra como que hace resaltar más su cara lo cual está súper chidísimo y luego para Nomad otra vez la misma skin bueno por lo menos aquí ya le cambiaron no le pusieron la misma skin color verde militar este bueno o sea según como camuflaje o lo chique chingados intentaron hacer y pues bueno por lo menos se ve pues más o menos me gusta el movimiento del arma igual que la del Capkan que en la parte de atrás traía no sé como una tipo como un tipo termo o algo así también se movía estaba súper chido y pues bueno obviamente pues ahí están los chicos y ya después por último señores bueno casi por último tenemos lo que es esta arma para lo que es Knock y para lo que es este compi del Smoke que la verdad el arma vuelvo a lo mismo siento que está muy guapa pero no sé siento que le hace falta como que más no sé confis la verdad o sea más colorido que se vea que resalte más así como las armas del Capkan que le pusieron y del Tachanka y el arma de Bandit así siento yo después pero pues bueno ahora obviamente y ahora sí como siempre lo he dicho pues otra vez aquí va a ver quien le guste a lo mejor en el juego ya se ve diferente aquí se ve de esta manera y en el juego ya se verá diferente y después tenemos esta skin que pues bueno obviamente es universal esta skin aquí como pueden ver en la parte de aquí abajo es universal o sea que se la pueden colocar a cualquier arma y creo que es de lo rescatable que es algo similar a la skin que le sacaron al Buck y en el Premium tenemos esta skin que es para Vigil esta skin o esta skin si está guapa chicos esta skin o sea es que es que de verdad yo no sé porque algunas si les echan ganas y otras no pero bueno la verdad es de que esta skin está súper guapísima para el arma de Vigil y creo que así deberían de hacerle para todas las armas o sea aunque sea un poco más resaltadas no que sean como color mate y ese pedo pero si deberían de ser como que skins más resaltadas no lo sé como que les hace falta ese feeling a las armas la verdad y después bueno tenemos lo que es esta skin que también es universal obviamente aquí no resalta muchísimo porque el arma está demasiado grande pero pues bueno igual siento que en el arma de Bok o en el arma de IQ de Ash igual y podrían resaltar perfectamente incluso hasta en el arma que trae Wamai que trae esta que trae esta IQ también que creo que es la primera arma la primera arma la principal que no recuerdo cómo se llama pero yo creo que también ahí podría resaltar perfectamente y no en esta que está súper grandísima creo que esta arma es la que trae la Chofis y después tenemos lo que son una bonificación de 5 alfa packs donde te puede tocar algo raro épico o legendario por lo menos es uno o sea llegas al nivel 100 y pasas al nivel 101 te dan un alfa pack 102 otro alfa pack 103 otro alfa pack 104 otro alfa pack y así sucesivamente así de que pues bueno chicos ese es todo el pase de batalla me tardé bastante lo traté de hacer lo más rápido posible ustedes lo vieron y pues bueno ya mejor aquí dejamos el videito espero que les guste sus opiniones ya saben aquí abajo en un comentario aquí abajo en el cajón de los comentarios y pues bueno nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo videito yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima